27 conciertos transmitidos de forma online gracias a la alianza entre el Instituto de la Música, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, las frecuencias del canal Clave, Radio Progreso, páginas de Facebook y el canal de YouTube del Ministerio de Cultura demuestran que ante la actual emergencia, el arte y la literatura no se detienen. Los conciertos Estamos Contigo han alcanzado en Internet a casi 2 millones de internautas y registran más de 600.000 reproducciones de video. Entre los más compartidos se encuentran los del dúo Buena Fe, los sectetos Santiago y Turquino, seguido del secteto habanero, en tanto se han generado más de 10.000 comentarios de internautas. Desde 118 países, entre ellos Estados Unidos, Cuba y México, hemos tenido reportes de las transmisiones simultáneas de lunes a viernes a las 4.30 de la tarde. Hasta el momento ya han participado de manera voluntaria en esta iniciativa más de 100 cantautores, cultores del pop, el rap y el rock, agrupaciones de música popular, así como formaciones de música sinfónica. Los conciertos están disponibles hasta el mes de junio. El Ministerio de Cultura ha realizado más de 35 transmisiones por streaming desde el pasado 24 de marzo, con enlaces en vivo con creadores de distintas provincias del país y el mundo. Más de 50 cápsulas con mensajes de solidaridad y autocuidado se han entregado a los medios y espacios alternativos. De la misma forma, numerosos videoclicks se hacen eco del enfrentamiento a la epidemia. Varias de las más importantes compañías de danza y teatro del país han puesto sus obras en las páginas de Facebook y YouTube para descargas visuales. Otros excelentes ejemplos son las galerías virtuales, los museos online y las presentaciones de revistas como librístula de la Biblioteca Nacional José Martí. El arte, ante la actual circunstancia, encuentra espacios alternativos para la producción, circulación y consumo. La cultura no se detiene. Soy Lamparo Cabrera, especial para la Mesa Redonda.